Leo, ¿cuántos años tenés? Tengo 16 años. ¿Y a qué te dedicas? Futbolista. ¿A dónde jugás? En el Barcelona de España. ¿Te parece normal eso, a tu edad jugar en el Barcelona de España? No, la verdad que muy común no es, pero bueno, ya me acostumbré a eso. ¿Y el entorno se acostumbra fácil a ese tipo de cosas? Y cuesta un poquito, cuesta creer eso, pero después sí, se va creyendo. ¿Y a vos cuánto te costó darte cuenta dónde estabas? Y me costó, me costó, los primeros meses me costó el hecho de estar en ese club tan grande. En principio no me lo creía, pero después poco a poco me lo fui creyendo y ahora me doy cuenta dónde está. ¿Cómo llegaste a el Barcelona? Bueno, yo me fui, jugaba en Newell, empecé jugando, bueno, empecé jugando en Grandoli, hasta los cinco años, después pasé a Newell por parte de mi hermano. Yo jugaba ahí, y bueno, me llegó allá, jugué hasta los 13 y de ahí me fui a España. Llegué a España porque mi papá se fue a trabajar allá, y bueno, estuvo ahí un par de meses él solo, con todo el trabajo y me mandó a llamar. Y ahí contactamos con una persona que está relacionada con el fútbol y, bueno, me hizo hacer entrar ahí en el Barcelona a la prueba. Tuve una prueba de 15 días y, bueno, la semana siguiente me llamaron y me dijeron que vuelva, que haya quedado. ¿Y le fuiste a probar a River también? Ah, sí, fui a River, pero sí, estuve dos o tres días practicando en River y había quedado en River también. Pero yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida y, bueno, ese tratamiento valía 1800 pesos cada dos meses. Y, bueno, River tampoco, Newell nunca se hizo cargo, no quiso saber nada y River dijo que tampoco, así que no fuimos para España. Y cuando el Barcelona le contamos eso, dijo que no había ningún problema, que se hacían cargo de todo. Me tenía que poner una inyección todas las noches, bueno, todas las noches, todos los días, una inyección para tratar de despertar la hormona y que ahí siga el crecimiento normal. ¿Cuál fue el jugador con el que primero tuviste contacto, los jugadores de Primera de Barcelona? Creo que fue con Bonano, Saviola, creo que fueron los primeros. Los argentinos, como yo era argentino también, me los presentaron. Y creo que ellos fueron los primeros. Estuve con Bonano, Saviola, riqueando cuando estaba. La verdad que muy bien, se portaron muy bien conmigo. ¿Te acordás que te dijeron en esa primera charla que te viste con ellos? Me acuerdo cuando estuve hablando con Saviola, me acuerdo que se sentó un ratito con los otros y... No, me preguntó cómo estaba, que si estaba bien, si estaba jugando y, bueno, me dijo que siga para adelante y que no paro. ¿Cómo te llegó la comunicación de que ibas a estar convocado para jugar el partido con el Porto? Estaba platicando con mi equipo yo, un jueves era la noche y, bueno, vino el coordinador de ahí del fútbol base y me dijo, tengo una sorpresa para vos, te vamos a llevar a Porto a jugar el Amistoso con el primer equipo. Y yo cuando me dijo eso, al principio me reía, no me lo creía. Cuando me dijo así no me lo creía y después, bueno, después me dijo que era verdad y me puse muy contento. Fui corriendo, se lo contaba mi viejo enseguida. La verdad que fue un día muy lindo. ¿Qué te acordás de esa charla técnica de Reijar antes del partido con el Porto? No, no dijo mucho. Éramos muchos chicos jóvenes, dio la alineación, más o menos lo que tenía que hacer cada uno. Y, bueno, me acuerdo que dijo, hay cuatro chicos que pueden tener la posibilidad de debutar, así que puede ser un gran día para ellos. Me acuerdo que dijo esas palabras. Entraste a la cancha y miraste alrededor tuyo. ¿Con quién no podías creer que ibas a jugar? Sí, había muchos jugadores. No, tampoco había muchos porque se habían ido con las selecciones. Pero había jugadores que estaban en la primera actualmente. Y como ellos eran Luis García, Márquez, había cinco o seis jugadores, Chávez y Gabri. Eran jugadores que yo iba a la cancha y lo veía ahí. No me creía ahora que estaba jugando con ellos. Sabés que rápidamente arrancan las comparaciones, ¿no? Una de las que... Un poco me lo creo porque Maradona es Maradona y no va a haber otro como él. ¿Te has puesto alguna meta para este 2004? Digo, querer tener más continuidad, la posibilidad de ser convocado un par de semanas a un banco de suplentes o la posibilidad de jugar a entrada. Mi meta ahora mismo es pasar rápidamente a la reserva y jugar con la reserva y entrar con la primera. Otra de mis metas que me gustaría es jugar con la selección argentina, que es algo que quiero hace mucho tiempo y todavía no lo conseguí. ¿Cómo transcurre un día tuyo en Barcelona? Me levanto a las siete de la mañana, entro a la escuela a las nueve, vamos a una escuela donde van todos los chicos de la pensión, vamos todos juntos. Bueno, de nueve a una, después me voy a comer la pensión y ahí me quedo hasta las cinco de la tarde que practicamos. Después practico hasta de cinco a ocho, ocho y media. Bueno, después termino y me está esperando mi papá y mi hermano y nos vamos los tres para el departamento, comemos y nos vamos a dormir ya. ¿Cuál es la materia que más te cuesta? La verdad que me cuesta, costar no es que me cueste, soy vago, vago en todo. Pero bueno, quizás matemáticas, sociales, que son las demás estudios, esa es la que más me cuesta. ¿Y la más fácil? Gimnasia, plástica. ¿Tenés un rato libre para poder salir a caminar, para poder pasear? ¿A qué lugares vas de Barcelona? Sí, ahora, bueno, al principio cuando estaba en Barcelona salí a todo lado, iba a conocer la ciudad. Ahora ya hace tres años que estoy y no salgo mucho. Me quedo, el rato libre que tengo me quedo a dormir, me gusta más dormir y soy mucho de dormir, duermo la siesta. Y soy más, soy un chico casero, me gusta estar en mi casa, solo, mirando televisión y eso es lo que más hago. ¿Cuándo llegaste de vacaciones acá a Rosario, cómo te trataron, qué cosas te dijeron? Me trataron todo muy bien, venían, me saludaban, me abrazaban, me preguntaban cómo me iban. O sea, la verdad que me ponía contento porque venían y me trataban como un negro, me abrazaban, me besaban y me ponía muy contento. ¿Leo? ¿Qué tal? ¿Leo? ¿Qué malo? ¿Qué saludas? ¿Qué celitos? ¿Cómo onda? ¿Qué? ¿Qué saludas? Por Dios. ¿Qué? Por lo diario, si no ni me acordaba. Por lo diario, sí. Leo, qué lindo, Leo, qué malo, Leo. Y le habrás tenido que prometer camisetas y camisetas, ¿no? Sí, me pidieron camisetas de todos lados. O sea, si algún día juego en primera, regalaré camisetas, todo lo que me pidieron. ¿Y con la que debutaste, qué hiciste? Me dieron dos, porque cuando termino el primer tiempo se la cambian, así que te regalan dos. Bueno, una la tengo yo en mi casa y otra se la regalé a mi hermano, a mi mamá y a mi hermanita que están acá. Sabiola me regaló, tuve una vez un problema del pómulo. Me había fisurado el pómulo y se enteró Sabiola y me dijo, toma, yo dale este regalo. Se la dio un señor, yo dale este regalo de parte mía y me la firmó con una camiseta. ¿Y qué te pasó cuando la vio? Me puso muy contento, ¿no? Que pensé que ya ni se acordaba de mí, porque habíamos estado 10 minutos. Y me puso muy contento, que todavía se acuerde de mí y muy bien, muy bien. Bueno, contame qué es eso que tenés atrás tuyo. Este me lo dieron de fin de año, que hicimos una cena y todo, y te dan un trofeo. Este es el mejor jugador en Italia, cuando era KETB. Este goleador hace un año, de torneo de Italia, creo que fue. Y bueno, este es un torneo online, que amo tercero, por irme a ser en el final. Y bueno, y este es una plaqueta también de fin de año. Y tengo más que no están ahora acá, que me dieron trofeo de mejor jugador en Japón hace poquito. Y alguno más de Italia. ¿Te gustaría venir a jugar al fútbol argentino? ¿En qué club te gustaría jugar? Sí, sí, siempre, desde chiquito, soñaba jugar con un club argentino. Miraba, iba a la cancha, vio a toda la gente ese, y me daban ganas de jugar. Pero bueno, yo soy hincha de Newber, me gustaría jugar en Newber. Y bueno, espero que algún día pueda volver a Newber y jugar en primer. Y bueno, yo soy hincha de Newber.